Hola amigos de Bravísimo, gracias por invitarme para hablar del cumpleaños de un gran personaje, de un gran amigo, de una persona a la que quiere toda Colombia en todos los rincones de esta patria, Carlos El Pío Valderrama. Aquí voy a estar con ustedes. Yo diría que El Pío Valderrama es el mayor estandarte del fútbol colombiano en toda su historia. Ninguno como él. Hemos tenido grandes jugadores de fútbol, jugadores que han traspasado las fronteras con mucho éxito, también que han sido grandes estrellas, pero yo creo que la historia del fútbol colombiano está íntimamente ligada al nombre de Carlos Valderrama como el más importante, el de más renombre a nivel internacional y que ha hecho que varias generaciones lo conozcan, porque es que no se trata de ser solamente un buen jugador de fútbol, sino que tenga en la memoria de la gente que ni siquiera lo vio jugar su nombre y eso es El Pío Valderrama. Carlos es un hombre auténtico, es el prototipo del Samario, tranquilo, ha sido realmente una magnífica persona, nunca en los medios de comunicación lo vimos envuelto en un escándalo, tiene una muy bonita familia y pues es un hombre muy apegado a sus raíces, él ha podido vivir en cualquier parte del mundo y prefirió vivir en su tierra, en Colombia, después de haber pasado por muchos países en los que jugó. Ese es el Pío Valderrama que todos queremos. Yo creo que el título más importante que le debe Colombia a Valderrama es precisamente la imagen que el fútbol colombiano adquirió a partir del tiempo que él jugó, de su melena rubia, paseándose por los estadios del mundo, de los goles que marcó, de los goles que tantos colombianos hicieron gracias a sus pases y de la selección Colombia, 5-0, en fin, y ahí va a estar el nombre de Carlos Valderrama. Obviamente esto no excluye los otros jugadores importantes que hemos tenido, como el Tino Astrilla, como René Higuita, que hicieron parte de esa época, Freddy Rincón, en fin, Lionel Álvarez, el mismo Pacho Maturana, que fue el ordenador de toda esa orquesta de grandes estrellas que nos llevó a varios mundiales de fútbol, pero pues ahí estará encabezando la lista el Pío Valderrama. Carlos, te enviamos un saludo muy especial de parte mía y de parte de toda la gente que amó tu fútbol y que sigue queriendo todo lo que hiciste. Un abrazo muy grande, espero que me hayan soportado durante estos minutos, hablándoles a ustedes, amigos de Bravísimo, y espero estar de nuevo en una próxima oportunidad. Gracias a todos.